Música Maru, yo terminé la mía Pero fue que yo te corte a ti la tuya Termina, termina por favor, que yo creo que ¿Tú crees que tú puedes terminar lo que yo la voy echando? Podemos echarla toda Porque es que aquí hay un pedacito que no Mira, ahí voy echando En mi agua Mira acá, después Eso se ablanda todito y se pone bien Uno lo corta De más o menos del mismo tamañito Para que se cocinen todito al mismo tiempo Igual y más rápido Pero tú puedes ir echando Maru Voy para allá, voy quitando esto ¿Y qué cantidad de agua tú le pusiste? Yo le puse de esa olla Que estamos ahí, o sea como En la mitad de agua Porque ella bota agua ahora, la berenjena Sí, pero no importa, vamos a moverla un poquito ¿Y tiene sal? Le vamos a echar un poco de sal ahora Ok Perfecto Pero deja la tablita ahí Que eso no se ha acabado Mira, aquí Fíjate Que al poner la mitad Del agua Ella va a ir ahora absorbiendo Y se va a ir ablandando Eso toma unos minuticos Lo pusimos en fuego alto ya Porque no tiene que ablandarse Que se desbarate Si no simplemente ablandarse Déjame buscar mi cuchillo otra vez Voy a coger y le voy a poner un poco de sal Ok Ok ¿Qué sal solamente? La sal también ayuda a la cocción Ok Muy bien Ya Y aquí como que tú te fijas Que se están enchumbando De agua Y ya van bajando O sea que no quedan como flotando Tú ves, ya van absorbiendo Ya Ok Ahora de vez en cuando Se va En lo que yo te voy diciendo Déjame lavar Entonces ¿Qué más vamos a hacer aquí? Bueno Ahora tenemos Que ir preparando Los ingredientes Los ingredientes Que vamos a echarle Cuando la berenjena esté Entonces Déjame limpiar aquí Porque lo mejor que hay Es una cocina ordenadita Y evite gérmenes Sí Aquí tengo yo mi tabla lista Ok Entonces ¿Qué tú prefieres? ¿Qué yo prefiero de qué? Dime Tú quieres coger dos Dientes de ajo Y majarlos Sí Ajá Tú necesitas que yo te saque Los dientes de aquí Habla claro Hizo así Como si Tú tienes caja Tú tienes Allá atrás Dos 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 dientecitos Entonces Yo voy a ir picando Una cebolla Grande A picándola pequeñita Esta Mayra Uno habla con ella Y no se sabe nunca Por lo Con qué te va a salir Porque Mira Mira Entonces tenemos que hacer así Dice que Dice Dicen Ah pues tú te acuerdas Espérate no Que dicen los grandes chefs Que tú no le das al cuchillo Que si no Que tú apoyas tu cuerpo Sí Y así La mejor forma de pelar una cebolla Es lo que yo estoy haciendo ¿Cómo? Que le quité Las dos partes De los dos Las dos cabecitas Entonces después tú le haces Una rajadita A la primera A la primera Lámina De cebolla Y entonces ya Te queda ahí peladita Yo siempre he dicho Que yo no soy una chef Técnica Ni mucho menos Sino que yo pelo mis cosas Y corto Como yo puedo Entonces esto va directamente Aquí adentro O tú lo vas No, 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 no ¿Qué hacemos con esto? Yo te voy a poner Todo el ajo que tú usas Lo machaco aquí Y lo pongo ahí Y lo pones ahí Ok Ya Exactamente Entonces yo voy Yo estoy aquí con mi cebolla Que dice que sea En cuadritos pequeñitos Yo la voy cortando De los dos lados Después hago esto Voy sacando mis cuadritos Ay que rico huele el ajo La cebolla hace llorar Ay no Tú no Pero tú puedes llorar con esto Pero esto no Que va Esto sirve hasta mira Hasta para perfume Tú te pones un poquito De esto de la oreja La verdad que no le hagan caso Señores No le hagan caso No de verdad La vainilla sí La vainilla sí Mira yo voy cortando Mi cebollita Voy cortando Mi cebollita Y si tú quieres Señores Ok Todavía me da Para seguir cortando cuadritos Hortensia Dime mi amor Hablando de ahorita Que la gente Que siempre nos manda recuerdos Y eso Yo estaba en La Romana Y una amiga Una muchacha Que yo casi no conocía Me dice Mi mamá te ve Sí Y digo yo Ajá Sí Tú me puedes dejar Tomarte una fotografía Conmigo Ay que linda En el supermercado No pero en el supermercado En la iglesia Señores Es increíble Es increíble Es increíble Es increíble La iglesia La iglesia la mata Pero que bueno Que bueno Que ahí es que nos encontramos Claro Sí señor Y todo el mundo Muy contento Muy contento Maru Dime mi vida Pudiste Aquí te tengo Dos dientes de ajo Majado Sí señora Pues eso mismo es Entonces como tú Lo hiciste Pero hice Hice como mucho desorden Yo aquí Déjame limpiar Bota eso Y cuando tú tengas eso limpio Entonces Vamos a otro paso Porque tú crees Yo te puedo seguir dando cosas Y tú trabajas No se puede ser muy eficiente Porque abusan de uno Estás trabajando Maruchi Tú estás trabajando A mí me encanta Porque la gente me pregunta por Maruchi Ay Si ellos supieran Que esta amistad Tan buena Generacional Ya lo habíamos comentado antes Tiene tantos Los abuelos eran amigos Los papás eran amigos Los hijos son amigos Esto es como un destino Sí ¿Quién fue que me dijo? ¿Cómo va eso? Bien Lo doy así Para que no se ponga gris La marroncita La de arriba Ok Tú terminaste con tu ajo Yes Bueno pues mira Podemos seguir con el ají Ok Ok Mira Dos dientecitos de ajo Te puse aquí Entonces mira Al ají Al ají Tú le vas a quitar la cabecita Se puede cortar con el mismo cuchillo Sí Como tú quieras Y entonces mira Lo vas a abrir aquí Le vas a quitar Le vamos a quitar todo eso de adentro Ya me busco un Vamos a quitarle todo eso de adentro Y vamos a cortar en tiritas Y después en cuadritos Ok Tú le vas a quitar lo de adentro Sí Ya te lo quité A mí me gusta quitarlo en el agua A veces es bueno también Muy práctico ¿El qué? Quitarlo en el agua Tú le quieres quitar todo lo blanquito Si tú quieres Ok Si tú quieres Pero eso no hace daño O sea Ok no Uno mira Uno porque se ve más nítido Sobre todo cuando los vegetales están tan frescos como se ve ese ají Porque ese ají se ve precioso Miren lo que lindo Brillante Sí Y brillante y jugoso Y durito O sea que no es un ají mareado Entonces Un ají mareado Sí Entonces dime ¿Cómo tú lo quieres cortar? Tú corta lo primero en tiritas En larguitas En tiritas Ok Y después cuadritos Y eso es lo que vamos a ir necesitando Todo eso es lo que nuestra berenjena se ablanda un poco Chiquito cuando esto es chiquitito Como está la cebolla Ok Igual Tú sabes que siempre esta receta Yo tenía una amiga que se llamaba Samia Ah sí Samia Samia murió ya Pero a Samia le encantaba la comida Le gustaba comer Y entre los papeles de ella que yo tuve que mirar Estaba la receta de la berenjena Y decía que era deliciosa Generalmente ¿De esta? Sí Generalmente las recetas de dulce se comparten Se comparten porque ella es de una comunidad de San Judas Tadeo De la iglesia de San Judas Tadeo ¿Era? No, no Dulce no Ah dulce Dulce no Samia Ah yo estoy entendiendo ya que las recetas de los dulces No, 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 no Dulce de abrigo Yo sé ella Yo sé que era dulce Ella siempre cocinaba para compartirlo en las reuniones de las comunidades Ajá Entonces tú sabes que esos son momentos muy especiales Y uno se acuerda de cuando Uno se esmera en que las cosas queden buenas Porque tú vas a agradar a tus hermanos que tú quieres tanto Que son los de la comunidad Y esa amistad de dulce y de nosotros Tiene también más de 20 años Mayra ¿Más de 20 años tiene tú? Más de 20 años Más de 20 años Y todavía como el primer día O sea siempre queriéndola más Porque ella Son de esta gente que tú ves que no, que no, que no Que no fallan Que siempre están ahí, que siempre cumplen Que siempre están cumpliendo con su deber Pero aquí tú dices Dulce Sí, un compromiso Un compromiso que ellos le hicieron a Jesús Y que todo lo que pasa ahí No es por otra cosa Sino por el amor a Jesús y a los hermanos Y entonces esta es una recetadera Eso es parte de ser un buen cristiano Sí, claro Claro En las comunidades de la parroquia Pasa una cosa muy importante Que siempre hay alguien que se enfría Tú ves Hay alguien que empieza a faltar O que pasa algo Y siempre cuando uno tiene una comunidad Hay otro que te levanta cuando tú te caes Que te ayuda cuando tú tienes un problema Que te anima cuando tú te desanimas Así es que funciona Y así es que funciona Si no hay eso, no hay comunidad Porque una comunidad lo que tiene es una hermandad Una hermandad, así mismo En el nombre de Dios Así mismo Sí Y gracias a Dios que existen Para ver si nos hacemos mejores personas Ahí sí, ahí sí Bueno, yo te voy a decir una cosa Yo tengo amigas Yo tengo amigas en la comunidad Que son como si fueran mi familia Voy a poner Bueno, aquí tenemos Tenemos el ají cortado ya Es que falta otro Falta otro Déjame ver Están un poco grandes, Mayra Mayra, eran de ese tamaño Tú no ves Tú no te pusiste los pejuelos ¿De qué tamañito? Así Ay, señor Ustedes no se imaginan el tamaño Que ella quiere que yo corte eso No No Ay, mi madre Yo creo que vamos ahorita A tener que irnos a una pausa Y volver a repasar Ay, mi madre No, Mayra Ponte, fájate Ay, pero eso no se va a titurar después No No Tú no me vas a dañar la receta También Yo le voy a cortar Yo se lo voy a cortar bien Cuando volvamos Yo le voy a cortar bien su ají Ok En mini pedacitos Ok Ok Gracias por ver el video.